¿Cómo vamos a regresar? ¿Y qué va a pasar en los distintos procesos para poder volver a incorporarnos en un proceso productivo? Entonces, en este sentido, yo creo que lo que vale la pena que nosotros entendamos es, para mí hay tres momentos, que yo le llamaría al primero el momento Newton, las leyes universales del regreso. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que incorporarlas muy bien y saber qué va a pasar. El segundo es el momento Kafka, que es la metamorfosis productiva. ¿Qué procesos y qué circunstancias va a haber de cambios que no van a poder seguir siendo iguales? Y el otro es el momento Darwin, el de la adaptación laboral. ¿Qué va a suceder respecto de estos esquemas y cómo vamos nosotros a entender la transformación que vamos a tener? Entonces, ahorita nada más me ocuparé del primer momento de las leyes universales del regreso, que son cuatro circunstancias que van a determinar cómo podemos regresar a laborar. Uno, el aspecto de las autoridades, cuál va a ser el calendario oficial, cómo lo estamos viendo en el mundo, la cuestión regional, la cuestión de los municipios, la cuestión de actividad. Estados Unidos ya ha hecho propuestas, en España ya hay un modelo muy organizado, pero lento, desde luego, de regreso. Esto tenemos que entenderlo muy bien. El otro es el de las líneas productivas. Lo que decía Javier, al final hay una cantidad de líneas productivas que se han distorsionado en todo el mundo y también a nivel nacional, que va a determinar cómo vamos a poder regresar. Si yo produzco determinada materia o determinada circunstancia, pero no recibo los insumos, las herramientas, las refacciones, para poder echar a andar mi empresa, aunque tenga el aval de la autoridad sanitaria, de todas maneras mi cadena productiva se va a ver viciada. Eso tenemos también que estudiarlo muy bien. Y el tercero, obviamente, es el de la salud, la cuestión psicológica. Mientras no haya una vacuna y no haya medicinas, va a ser muy difícil que muchas de las actividades, sobre todo las que implican un gran volumen de personas, puedan regresar. Porque todos estamos ya ahorita en un proceso donde llevamos dos meses y medio, llevaremos dos meses, tres meses en el mundo, llevamos cuatro, recibiendo información diaria del asunto. Entonces, ¿con qué confianza iremos a los hoteles, a los aviones, a los restaurantes, a los cines, a los centros comerciales, tiendas departamentales, a una boda, en tanto no haya una vacuna y una medicina? Tercer factor importante. Y el cuarto, obviamente, es la reactivación económica. Hablaba Elías al principio de 600 mil despidos. Se habla a la OIT de que habrá 25 millones de despidos en el mundo. Es decir, va a haber una gran presión económica, una gran presión en los salarios, en la incertidumbre laboral. Y esto, sin duda, que va a ser uno de los elementos que van a generar la circunstancia de que realmente podamos nosotros regresar o no a la normalidad, que podamos incorporarlo. Entonces, ahorita yo quisiera dejar aquí esta parte de la intervención, dejarnos un énfasis en que en el ambiente laboral, insisto, tenemos que fijarnos muy claramente en que esto es lo que nos toca ahorita. Entender, en principio, cuáles son estas leyes que van a estar rigiendo la posibilidad del regreso y analizarlo muy bien. industria por industria, región por región, para poder saber exactamente cómo va a poder ser realmente este proceso. Me parece que dentro de los tres escenarios que se han planteado, el más optimista, el que plantea Trump, el de los business as usual, el abramos ya y regresemos a la normalidad, el que plantea Macron de que esto será un gran cambio social de profundidad, y el que plantean los moderados en el sentido de que, bueno, ya venían transformaciones importantes en materia económica, social, y que esto lo único que va a hacer es ser un catalizador, pero no será realmente un cambio de un día a otro. Me parece que yo me quedaría en este escenario intermedio, porque no creo que sea tan fácil regresar, regresar de un día a otro al business as usual, ni tampoco creo que veamos un cambio total de las circunstancias. Entonces, aquí dejaría ahorita la intervención, Luis Miguel. Hay 1.600 millones de personas paradas en este momento. Si esto no va a generar realmente una transformación, no veo que lo pueda hacer. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido algo como esto. Yo creo que en ese sentido, una vez platicado las leyes de Newton, que serían las leyes de cómo vamos a regresar, me gustaría entonces hablar, retomando lo que acaban de tomar los demás panelistas, cuál va a ser la metamorfosis productiva que vamos a tener. Porque, por un lado, estamos hablando del cambio de lo global hacia lo local. Se está discutiendo que va a haber una gran transformación en cuanto a los países. Entonces, por ejemplo, en este sentido, creo que el T-MEC va a ser, desde luego, uno de los elementos que va a dar opción para fortalecer el mercado local. Es decir, ya Estados Unidos ha estado dando cuenta que esa diversificación de sus procesos productivos ya hoy le generó una debilidad, sin duda. Cuando hablamos de lo local, no solamente son países, sino bloques comerciales. El bloque en el norte, Canadá, Estados Unidos y México, será fundamental. Y eso tenemos que aprovecharlo como México. México, México, sin duda, será un espacio confiable de proveedores de bienes y servicios para Canadá y Estados Unidos. Ahí hay una gran oportunidad de dinámica como primer elemento de metamorfosis. El segundo es, va a haber un cambio de dinámica en el consumo. Hay prioridades que, desde luego, cambiarán. Yo ahí sí tomaría un poco el concepto de Macron en cuanto a que sería un cambio antropológico profundo. Y eso hay que entender, ¿cómo van a ser esos cambios? El tercero es la cuestión de la capacitación como valor. Tomás lo estaba diciendo aquí. Hoy, esta circunstancia de la capacitación va a tener una, para las empresas, algo sin precedentes, sobre todo en muchos sectores, por ejemplo, de la cuestión tecnológica. Pero, además, ante esta crisis que estamos viviendo de despidos en el mundo, esta modificación de las cadenas de trabajo, sin duda, va a generar curvas muy fuertes para las empresas, que son muy costosas. Las curvas de aprendizaje son caras. La capacidad va a ser fundamental. Aquí es donde entra, incluso, pues, una asociación como la que encabeza Elías Misha, de Talentia y las empresas que están proponiendo, que debe haber, precisamente, un enfoque hacia estos elementos de la capacitación. Va a tener un valor como nunca. Y el tercer elemento que creo que va a haber de metamorfosis, será la cuestión tecnológica y el espacio de trabajo. Se habla hoy de que el 60% de muchas de las actividades que se hacían en oficinas, se trasladarán al home office. Tenemos que desarrollar aspectos del 5G. Va a haber un gran incentivo por invertir en las empresas en cuestión tecnológica. Entonces, ahí, en ese sentido, tenemos nosotros que ir encontrando para dónde vamos a ir como país. Como al final Javier y Jaime lo han planteado, la dificultad que ya en sí mismo las leyes del cambio nos va a permitir regresar, también, cómo vamos a encontrar nosotros los modelos y esas transformaciones que nos van a permitir realmente reincorporarnos e ir encontrando los caminos. En todo el mundo está pasando. A todos los países les va a pasar. Ricardo, te quiero preguntar y pedir que seas muy concreto, muy específico. Bueno, dice Javier Treviño, hay un sentido de urgencia que comparten los panelistas y me atrevo a decir todos los que nos están escuchando o viendo. Y tú enfatizas, vienen oportunidades para quien tome las decisiones correctas. ¿En qué enfocarse para que de esta crisis saquemos más oportunidades que problemas? Literalmente, ¿qué recomendación darías para alguien que quiere salir fortalecido de este dificilísimo trance? En principio, es un tema de una planeación estratégica muy profunda. O sea, el analizar estas leyes del regreso y cómo vamos a hacer, identificarme en el tiempo y el espacio, saber exactamente cómo voy yo a funcionar, también mis proveedores, también mis clientes, ¿qué va a suceder? Luego, encontrar dentro de esta dinámica, además, los procesos de transformación que habrá en el mundo, en el consumo, en la producción, en la cuestión tecnológica, es muy complicado hoy hablar de un solo modelo o una respuesta. Creo que cuando uno de los asistentes nos decía, bueno, den propuestas, ya han hablado de algunos temas generales, pues esta es la dificultad. Lo que estamos tratando es de abonar elementos de análisis, precisamente para que, en lo que decía Tomás, ni todos los países son iguales, ni todas las regiones son iguales, ni todas las empresas van a tener los mismos impactos y cada una va a tener que ir encontrando, precisamente, estos modelos de entendimiento de lo que está sucediendo. A todos nos agarró de sorpresa. En esta reestructuración de las relaciones laborales, supongo que ya entramos al momento, Darwin, ¿cómo ves tú qué consejos darías para los que nos están escuchando? Bueno, ¿cómo hacer que esta reestructuración de las relaciones laborales sea lo más constructiva posible, lo más productiva? Yo diría, lo más justo para ambas partes. ¿Cómo lograr el famoso gana-gana? Bueno, creo que todos estamos ahorita en una dinámica compleja. En el ámbito laboral, lo que nosotros vemos es, efectivamente, la adaptación laboral del momento, Darwin. ¿Qué va a pasar en materia de recursos humanos y qué va a pasar en materia de las relaciones colectivas? Porque va a haber una gran presión respecto de los salarios y las prestaciones. Eso, seamos objetivos. Yo creo que lo ha señalado muy claro la autoridad. Me parece que, yo creo que el 100%, podría decir, de las empresas que no son ahorita las que estén laborando por ser esenciales, han hecho modificaciones de las condiciones de trabajo. Porque lo que se ha tratado también de incentivar es el acuerdo, lo que decía Jaime, el acuerdo entre las partes. Ya decíamos hace rato, va a haber un incentivo por mecanizar a la industria, pero también va a haber un tema respecto del personal y la adaptación de los sistemas productivos. Eso es lo que vemos en la adaptación laboral. Y en la materia colectiva, en cuanto a las revisiones de contrato, sin duda van a tener que cambiarse las dinámicas que teníamos. Yo creo que lo que sigue ahorita son revisiones multianuales en las empresas. Ya nadie va a poder aguantar en los siguientes años tener un emplazamiento a huelga. Todos los años, por una revisión, va a tener que haber acuerdos generales donde ya, donde tres, cinco años, dejemos fijo algún valor que nos permita también hacer planeación, tanto para la empresa como para los trabajadores, de saber qué es lo que realmente va a haber, ya sea la canasta básica, índices de precio consumidor, aumento del salario mínimo, inflación. Pero no podemos seguir en esta dinámica social de los emplazamientos, que obviamente no van a poder dar respuesta dentro de esta reforma laboral, precisamente de las cuestiones colectivas, porque no sabemos cuál va a ser el escenario, ¿no? Se habla de tres escenarios de regreso. El escenario B, un escenario donde tenemos una caída y un regreso rápido. El escenario U, donde tenemos la caída y una recuperación un poco más lenta. Y incluso tenemos el escenario W, donde tendremos una caída, una recuperación, probablemente un regreso de la pandemia en los días de invierno, y otra caída más. O sea, estas incertidumbres, que es un poco lo que nos han pedido también los asistentes, de decir exactamente, díganos qué hacer, pues lo que planteamos es, no tenemos, desde luego, necesariamente el elemento concreto que diga qué hacer. Si lo tuviéramos ahí, si lo tuviéramos, crean que estaríamos en la ONU ahorita discutiendo. Pero la invitación es, todo esto tenemos que analizarlo. Y en materia laboral, concretamente, creo que el cambio va a ser en materia colectiva, en lo que acabo de plantear y en lo individual. Me gustaría, ¿qué consejos prácticos le darías a una empresa, a un trabajador, a un director de recursos humanos, en este momento de mitigación, pero también en el momento de reactivación? ¿En qué fijarse? Yo creo que Jaime acaba de tocar el punto medular. El momento es de conciliación, es de hablar, de hablar entre las partes, de realmente entenderse. Creo que a veces hemos tenido este distanciamiento de explicar. Nosotros tenemos el análisis de cómo está sucediendo el proceso productivo, pero el trabajador, pues, a ti te pago y tú estás en tu lado viviendo tu realidad. Creo que es el momento de realmente socializar nuestra realidad. Entonces, solamente en ese sentido es que podremos entender. Porque al final, tanto al trabajador, como a la empresa, como a un sindicato, si no vemos por la fuente de empleo de manera conjunta, en el fondo, pues, nos quedaremos todos en la calle. Entonces, yo sería de esta idea de que es muy importante la comunicación y la conciliación, buscar de veras estos elementos. Y para esto, obviamente, pues, tiene que haber un análisis integral de cómo se encuentra la situación de la empresa, con lo que ya platicamos en esta mesa. Y, pues, están muy preparados. Yo sí creo que va a haber una gran transformación. Abrirse mucho a estas nuevas ideas que se están planteando. Yo no lo vería necesariamente como una oportunidad, porque me parece que el momento de crisis tan lamentable que vivimos, incluso con fallecimientos, no puede ser una oportunidad. Si no es, más bien, una metamorfosis. Nos están empujando a hacer un cambio y tenemos que entrar en esa dinámica. Eso sí hay que entenderlo, ¿no? Entonces, ese sería, Miguel, en términos generales, los aspectos que yo plantearía también. Mira, creo que aquí se ha tocado el análisis de lo macro y de lo micro. Y, sin duda, el gran reto es cómo transformar esos análisis a mi empresa, a mi empleo también como trabajador. Es decir, el entendimiento de todo el proceso político, de Estado. Tomás hizo mucho énfasis en las decisiones de los Estados, de los gobiernos, las proyecciones que hay para poder impulsar o no la productividad en el mundo. Pero analizarlo también nosotros en perspectiva general nos va a permitir saber cómo están realmente las circunstancias en los distintos países, sobre todo para ver el tema del análisis ya en lo particular, cómo están mis cadenas productivas, qué va a pasar con mi sistema de mercado, qué va a pasar con las mercancías, qué va a pasar realmente con el flujo, en un momento dado, de las cuatro leyes que hablamos aquí que van a influir en todo el mundo para la recuperación económica, e ir bajando ese análisis hacia los distintos procesos. Entonces, entrar a dónde están las modificaciones que voy a tomar. Se decía aquí las decisiones que tomamos en marzo, que se fueron tomando en abril en materia laboral, qué repercusiones van a tener, cómo van a modificarse y cómo voy yo a regresar en el post-COVID también en toda esta transformación. Entonces, creo que el análisis al final sí nos va a implicar ser muy propositivos de una gran complejidad, pero hay hoy la información, la verdad es que afortunadamente en esta pandemia si algo tenemos es información. En El Economista se han publicado análisis amplísimos de muchísimos aspectos y creo que todo esto tenemos que recuperarlo y poderlo aterrizar en las fuentes de empleo para llegar a otro esquema que nos permita seguir adelante como país.